Siguen todas en sus posiciones. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Salió con retraso, pica Power. Mientras tanto en los primeros, 150 metros, mono estrellada, media cabeza al frente, ataca fuera garantía y se empareja a solamente medio cuerpo. En el tercero, Auristar, cinco cuerpos más atrás. En el cuarto lugar, se coloca Profecía. En el poste de los 700, sigue la lucha ahora. Garantía pasa y despega tres cuartos de cuerpo. Auristar afuera, el segundo a cabeza adentro, sigue de lleno en la batalla mono estrellada. En el cuarto lugar, se ha quedado a unos ocho cuerpos, sigue siendo de Profecía. Entrando en la recta final, garantía medio cuerpo en la delantera. Auristar ataca fuera en el segundo, ya se rindió en el tercero, mono estrellada. Aquí en los 175 finales, garantía se despega con tres cuerpos. Para el segundo, Auristar firme. Aquí en los 75 finales, va a ganar por unos cuatro cuerpos. Garantía el segundo de Auristar, tercero, mono estrellada. Cuarta, mi WhatsApp. El quinto es de Pica Power. El resto atrás, con Gran Isabela en el último lugar.